Y lo cierto, ¿vale? Es que lo de Cristóbal Soria me dejó a cuatros. Por cierto, que si estáis viendo este vídeo en YouTube, os animo a que os vengáis a Twitch, ¿vale? Suscribíos a mi Twitch o seguidme en Twitch, ¿vale? Sea lo que sea, hay que hacer crecer esta comunidad de madridistas como sea, ¿vale? Hay que ser los más fuertes del universo en temas de madridismo. Bueno, aquí Cristóbal Soria, bueno, en Twitch me podéis encontrar como JRealMadrid, ¿vale? Twitch.tv barra cruzada, la del 7 del teclado del ordenador, JRealMadrid. Y allí me podéis encontrar. Y seguidme en Twitter también, que en Twitter soy muy activo, cuelgo cositas. En Instagram, como Dr. Jota, me podéis encontrar. Bueno, Cristóbal Soria, atención, ¿eh? Ridículo histórico de la selección española en el Mundial de Qatar. Que algo positivo al menos tenía que tener. Por fin dejaremos de aguantar las barbaridades de Luis Enrique como seleccionador. ¿Alguno estaba al tanto, os pregunto, de que Cristóbal Soria efectivamente es un hater o era un hater de Luis Enrique? Hola Alonso, ¿qué tal? Un saludo. ¿Alguno estaba al tanto de esto? Yo no lo sabía, ¿eh? Yo no lo sabía. No tenía ni idea. No tenía ni idea. Pero bueno, el caso es que le dio un palo. Y no fue el único, ¿eh? No fue el único. Porque luego, esperad un segundo, le dijo otra cosa. Le dejó otra cosa. Ah, vale, mirad, mirad. En este dice, pase lo que pase en la tanda de penaltis, jugar del pase a cuartos en un Mundial contra Marruecos desde los 11 metros es un fracaso. O sea, ya le estaba atizando incluso antes de que fuéramos eliminados. Y lógicamente a mí me parece que tiene toda la razón del mundo. O sea, Cristóbal Soria no es para nada santo de mi devoción, pero lógicamente es que estaba viendo una realidad como la estamos viendo todos. Lo que hablamos puede ser del Barça, pero no te debe impedir ver la realidad. No te debe nublar la vista. No te debe alterar el juicio. Y sin embargo, para mí, a muchos barcelonistas, pues les ha alterado el juicio. Pero esto ya es una cosa que...